Hola amigo de YouTube. Bienvenidos a tu canal preferido. De mascotas y de información real de todas las razas del mundo, hoy resolveremos un clásico de todos los cachorros, que ingresan a nuestro hogar y se desligan de sus madres. Hablaremos hoy de cómo educar a nuestro cachorro y hacerlo dormir toda la noche. Y esto empieza así. Uno de los problemas que más desesperan a los propietarios de un cachorro sucede en las primeras semanas, cuando el cachorro no puede dormir por las noches ni deja que el resto de la casa duerma el cachorro llora. Gime. Ladre mucho más. Un problema que tiene solución pero que requiere de paciencia y comprensión por parte del propietario. Hay que entender que el cachorro se siente desorientado, desprotegido e inseguro tras ser separado de su madre y hermanos y haciendo frente a un entorno totalmente nuevo para él. Olores nuevos, objetos nuevos, humanos nuevos. Todo esto le crean inseguridad enorme, por lo que hay que ser indulgentes ante esta cantidad de emociones que está viviendo tu cachorro. Para empezar, desde el primer día debes seguir una rutina con tu cachorro en cuanto a comida, paseos, juegos, descanso, salidas a la calle, etc. Intenta que todas estas acciones tengan un horario difícilmente modificable. Los perros son animales de rutinas, así que cuanto más estricto seas con las rutinas, más fácil será educar a tu cachorro en todo lo que te propongas. En el caso de educar a tu cachorro a dormir durante toda la noche, debes tener en cuenta no solo los horarios, sino también en el entorno. Intenta que tu cachorro duerma en una habitación que sea para él y que lo haga en una cama cubierta. En las tiendas de mascotas ya venden casetas de interior fabricadas en algodón, jaulas que puedes cubrir con una manta, o bien, una caja de cartón. El objetivo es lograr un habitáculo para tu cachorro que sea su guarida, una especie de cueva donde tu cachorro se sienta seguro y protegido. Es importante que la temperatura de la habitación sea la adecuada, una baja temperatura o un exceso de temperatura impedirá que el cachorro concilie bien el sueño como nos pasaría a nosotros. Durante la primera semana en casa, no solo debes proporcionarle una manta o cojín, sino un despertador de agujas, puesto que el tic tac del mismo le recordará los latidos del corazón de su madre, lo que le relajará muchísimo y podrá conciliar el sueño sin estrés ni ansiedad. La última comida que le proporciones, dásela por lo menos 3 o 4 horas antes de irse a dormir, ya que la comida se transforma en energía y si esa energía no se agota, la agotará durante la noche ladrando y llorando, por tanto, lo ideal sería darle de cenar, y durante esas horas hasta la hora de dormir, darle el paseo y jugar con él para que se canse y pueda dormir tranquilamente para recuperar esa energía. Cuanto más cansado esté, más horas dormirá durante la noche. Cuida el aspecto acústico de la zona donde duerme e intenta que no haya ruidos extraños que puedan asustar al cachorro o lo mantengan en vela toda la noche. Si el cachorro llora por la noche, no es positivo acudir a sus llamadas, porque de lo contrario, el cachorro aprenderá que llorar significa tu atención, y utilizará el lloro siempre que quiera que aparezcas. La etapa crítica de lloros es la primera semana, una vez se supera esta, el cachorro se habitúa a que llorar no sirve de nada, y por entonces, ya estará adaptado a su hogar. Si te gustó el vídeo ya sabes, dale like. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima. Hola amigo de YouTube. Bienvenidos a...